En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70. Michoacán será el primer estado donde se reubiquen familias que habitan zonas de alto riesgo. Anunció en Morelia Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, quien dijo que también serán reconstruidas 800 viviendas que fueron destruidas por los remanentes de Manuel. Aquí van a reconstruirse alrededor de 800 casas que fueron pérdida total y vamos a iniciar también la fase de reubicación. Les puedo adelantar que Michoacán va a ser uno de los estados donde primero se realizan estos trabajos de reubicación en el país y comenzaremos en el municipio de Lázaro Cárdenas. Informó que ya se realizan los peritajes correspondientes para proceder contra quienes tengan alguna responsabilidad en la creación de asentamientos irregulares donde se registraron pérdidas humanas o daños materiales. La idea, empezando por Acapulco, la instruyó el señor presidente de la República, es deslindar responsabilidades y proceder en consecuencia. Estamos esperando el dictamen de Conagua para saber cuáles son las responsabilidades que hay en el caso de Acapulco. Al encabezar en Morelia los festejos del 248 aniversario de José María Morelos y Pavón, con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Sedatu recalcó que Guerrero ocupa el primer lugar en asentamientos irregulares en el país. Es probable que ningún lugar de la República gane a Guerrero. Lamentó también que solo 300 de los más de 2.500 municipios del país cuenten con un atlas de riesgo. Una buena parte de ellas, la mayoría todavía carece de estos planos, de estos atlas de riesgo. En este momento tenemos casi 300 atlas de riesgo en los municipios del país que son más de 2.500. El funcionario federal destacó que para el 2014 el gobierno federal destinará un presupuesto de más de 12 millones de pesos para impulsar la autoconstrucción de vivienda regulada. Es decir, que aunque sea una construcción que no pertenece a desarrolladores de vivienda, reciba apoyo, regulación y asesoría por parte del gobierno. Para Guasar TV, Sandra Saenz.